El Rock y Metal Nacional suenan en... Aleación Maestra Para nosotros no es obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra suenan rock y metal ecuatoriano. ¡Sacude la cabeza y métete al fogo! El rock y metal ecuatoriano suenan en Aleación Maestra. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Entramos, entramos al aire, muy buenas noches con todos y todas, Quito, Ecuador, Sudamérica y el mundo que escuchan actualmente en Aleación Maestra, iniciamos una transmisión más, estamos con casa llena totalmente, ahorita vamos a un ambiente amigable. ¿Quién le saluda? Daniel Castellanos, bienvenidos sean todos nuevamente a Aleación Maestra Radio, este domingo 3 de febrero del 2019, ya comenzando el segundo mes del año. Bienvenido amigo Charlo Pico, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches gente, a los años que vengo, lo siento, no he podido venir por cuestiones familiares igual. Bueno, estamos en la sexta temporada del programa número 230 de Aleación Maestra, te recomiendo que nos sigas acá en Facebook, Instagram y YouTube, ya está por fin subiendo los videos el señor Daniel Castellanos, síguenos como Aleación Maestra Radio y para publicidad o agendar entrevistas o si quieres que pasen tu material en vivo, escríbenos a aleaciónmaestra666.gmail.com Ajá, y esta noche, como ya lo dije, tenemos casa llena, tenemos a grandes invitados en esta noche, tenemos a Emilia Moncayo, a Amadeus Galeano de Miniponi, ¿cómo están, brothers? Muy buenas noches, por favor, saluden que la gente... Hola, buenas noches, gracias, qué gusto estar acá, gracias por la invitación, súper bien, aquí todo acogedor. Bacana por darse el gusto de... el timito de viajar acá, al norte. No, gracias, gracias por invitarnos de vuelta y felicidades así por tu nuevo espacio, está hermoso. Es mi casa. Felicidades por tu casa. Solo lo acomodé, no me acuerdo, solo le di una manita de gato más, como dicen por ahí. ¿Qué más, con quién estamos? También estamos con Ghost Blues, Eric Salazar. Eric Salazar, un gusto niñito de aquí, representando al Ghost Movie Club, venimos aquí a promocionar un evento, igual tenemos una entrada de cortesía esta noche para ustedes. Ajá, acá, déjenme indicar esto. Miren, esta es la entrada de cortesía de la... ¿Esto de Quiero Hacer una Película? Tenemos la reproducción de la película en Proyecto Bullying, también tenemos entrevista en vivo con los directores, y para amenizar toda la noche tenemos fiesta de cumbia con los chicos de Chipote Chillón, de ahí de largo, es una fiesta con barra libre de shots. Ya, chévere, chévere. Y también estamos con Javier, guitarista de Ginosida, brother, saluda por ahí. Hola, ¿qué tal, gente? Saludos a todos. Ya, listo. Y con los panos, que no me sé el nombre, por favor, si se presentan. Aquí, claro, acá Luis Iguenza y José Hernández de Don Bolo, muchísimas gracias por tenernos acá. Es una banda. Es una banda, es un señor, es un señor también. Ay, claro, evidentemente Don Bolo. Y nada, primera vez acá en Aliación Maestra, gracias por tenernos. Por tenernos acá. Bacana, verdad, muchas gracias. ¿Alguna? ¿Ustedes son de la costa? Yo sí. José no. Y esa. Salude. Hola. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, quiero mandar un saludo a la gente que se está conectando. Saludos a mi pana, Charlie Barriga. A Santiago Hidalgo, gran pana que nos ocultó. A la lección Maestra Fécil, de segunda edición. Banasa, hay full gente conectada. Isfer Díaz, Pedro José Ayala, a Gors, que siempre se conecta. Al baterista de Roten, a mi pana, Mauricio Flores. Fabián Rodríguez, Edgardo Echeverría. Fernanda Granizo, que es la dura. A Walter Gordillo, que también le quiero mandar un gran saludo a pana, que ayer subió unos videos del concierto que tuve el día de ayer. Bacán, gracias el apoyo. Y bacán, pana. Y eso, básicamente. A ver, muchachos, los de Mini Pony. Vamos con... Por favor. Preséntese. Ya, cuéntenos. Los micrófonos son suyos. Por favor, cuéntenos cuál es la agenda de conciertos y todas las cosas que ustedes nos vienen a contar hoy en Aliación Maestra Radio. Bueno, pues sí. Estamos iniciando nuestro año con esta serie de conciertos que vamos a hacer en febrero, marzo y abril. Y, de hecho, estamos empezando con un concierto que se viene ya este próximo viernes, que es el lanzamiento del disco, precisamente, de Don Bolo. Por eso los tenemos acá. Y esto va a ser en Selena, en Quito. Es el lanzamiento de Don Bolo. Vamos a estar tocando junto a Fat Chancho también. Entonces, va a ser un concierto bastante interesante. Están todos más que invitados. Y, bueno, y tenemos una agenda de seis eventos hechos por nosotros para promocionarnos y para financiar nuestro nuevo disco, que es el plan de este año que vamos a grabar. Ok. Ya. Y tú, Emilia, cuéntanos algo. ¿Qué les puedo contar? Hazme una pregunta, Daniel, si no. A ver. Ah, bueno. Podemos hablar de Sesiones Bajo Tierra. Claro. Que es... Va a ser el 23 de febrero. Es... Es un... Ah, ya. Ya llegó. ¿Ya llegó? Entonces, bueno, después igual Emilio les puede contar un poco más. Ah, ya. Prácticamente, prácticamente Sesiones Bajo Tierra es un festival que están haciendo los organizadores de Sesiones al Parque. Son todas las bandas de metal que fueron parte de Sesiones Bajo Tierra. Entonces, Sesiones Bajo Tierra grabó dos temas a cada banda en vivo en diferentes partes, locaciones de la ciudad. Entonces, va a ser un festival enorme. Hay bandas increíbles, está Ente. Bueno, ahora Emilio les va a contar más, pero digamos que es un festival metal hermoso. Y yo creo que va a estar muy bueno el 23 de febrero en el Café Democrático del CAC. Ah, ya, en el centro. ¿Cómo la ha dicho? Muy bien. Bello. Bueno, aquí tengo la previa de lo que va a ser Sesiones Bajo Tierra. Va a estar, obviamente, Miniponi. Descomunal, Ente, Niroda. Mi broda. Memento, Mori. Mi broda. No, Epitaph e Infiltro. Esto es el 23 de febrero. Como decía Emilia, esto va a ser el Café Democrático del Centro de Arte Contemporáneo. La pre-venta, 10 balas. 10 balas. 10 balas. Así que, ¿qué te parece si vamos con algo de música para que entre el siguiente invitado? Sí. Porque falta gente. Sí, de hecho, estamos ya con la gente. Para repletar el... Justo con la gente de Sesiones Bajo Tierra está afuera en la parte de la vereda. Espero que mi perro no esté mordiéndolo ahí. Y en este momento vamos con el... Este video de Milk with Silk fue el primero que sacaron ustedes con Miniponi. Sí, fue el primero. Lo sacamos en el 2013. Así que cuando vivíamos en Italia. Y sí, digamos que es el primer video oficial de la banda. Ok. Entonces vamos a ver el primer al estilo MTV, señores. Nosotros ya no tenemos que... MTV no nos envidia nada a nosotros. Vamos con Milk with Silk de Miniponi. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 con gastrorexis, asfixia y curetaje, y una banda latacunga que no alcanzo a leer bien el logo. Y bueno, esto va a ser el viernes 1 de marzo, a las 7 de la noche, el aporte es de 35 dólares, y ya lanzaron el lugar donde va a ser, esto es en la sala de eventos La Ideal, en la José Tamayo, N24260 y Lizardo García. Te repito, el lugar es sala de eventos... Sí, sala de eventos La Ideal en la José Tamayo, N24260 y Lizardo García, en los puntos de venta va a estar en Estudio Cero, en el Metal Center, no alcanzo a ver el otro logo igual, pero bueno, esos dos puntos de venta por el momento, y hoy bastantes auspiciantes, no tenemos entrada aún, así que aún no escriban por favor, y bueno, eso con el concierto Terrorizer, vayan por favor para que vayan más conciertos de esta calidad, acá en Ecuador. Ya, perdón, quiero decir otra cosa. Oye, ¿qué te iba a decir? Al respecto del concierto Terrorizer, tenemos entrevista agendada con la gente que hace el concierto, así que a finales de este mes, ahí vamos a publicar todo ahí para que ustedes puedan estar ese día de concierto pilas de la entrevista, perdón, pilas de la entrevista y quizás haya la posibilidad de obtener una entrada y sortear ahí al aire. Y también anuncio de paso el concierto de Mystifier, esta es una banda de Colombia, de Black Metal, el concierto es organizado por Master Hellbets Producciones y Bogotá Black Metal Cult. En el concierto están Morbo Satan, Seeds of Disease, y también Death's Cold Wind, que esta banda es la que también está invitada a la entrevista. También vamos a hacer una entrevista con un instrumento de cada banda el día previo al concierto. Y también, evidentemente, vamos a tener entradas. Así que estamos regalones de aquí en relación maestra. Oigan, entonces también, chévere, estamos a la gente que está conectada, hay bastante gente que está conectada. Saludos a la people. Saludos a Pablo Cisneros, a Adrián Castro, que manda saludos a Miniponi, a Pablo David, que se acaba de unir, a Alfonso Elizalde, sí, el señor de la mezquita, y a Master Hellbets Producciones, a Charlie Barriga, y a toda la gente que está conectada. A mi hermana, que se ve que está conectada igual. La familia ya está apoyando igual. Continuamos con la entrevista. Ah, recibimos la llegada. Recibimos la llegada. Llegó Emilio Montenegro de Sesiones Bajo Tierra. Por favor, saludos. El último video que ustedes pudieron ver es producción de Sesiones Bajo Tierra, y era la banda Memento Médico en el tema Welcome. Así que, Emilio, primero que nada, felicitarte inmensamente por tu excelente trabajo, brother. Es tremendos videos que han hecho ustedes. Entonces, por favor, y muchas gracias por darte el tiempo de venir acá un domingo en la noche a San Carlos, en el norte de la ciudad, y brother bacano. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola. Exclusivo. ¿Qué más? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Todo bien, todo chévere, todo posi. ¿Qué nos puedes contar ahí acerca de lo que es Sesiones Bajo Tierra? ¿Cómo surgió el proyecto? Bueno, el proyecto se llama Sesiones al Parque, y lo que nosotros hacemos es filmar bandas en vivo en espacios públicos. Pero después, ni bien salió eso, nació la necesidad de que también hay un espacio para la música que no puede estar en un parque, digamos. Es como que música más de tipo underground. Entonces, decidimos crear este programa Sesiones Bajo Tierra, justamente para el metal, el punk, hip hop y electrónica. Entonces, esto ya fue como hace algunos años cuando hicimos las primeras sesiones Bajo Tierra, que las hicimos en un galpón en Tumbaco. Ahí grabamos a Niroda, grabamos a Cabal, que va a volver, creo. Grabamos a Fat Chancho y grabamos a Infiltro. Ahí fueron las bandas de la primera tanda. Y de ahí fue como, le fue también al programa que decidimos seguir haciéndolo y creo que igual de importante que Sesiones al Parque. Aunque ese es como que el principal, creo que el otro es igual de importante. ¿Cuántos años va Sesiones al Parque? Sesiones al Parque tiene siete años. ¿Siete años? Ajá, siete añitos. Yo recuerdo que, por ejemplo, los primeros videos, no sé si primeros videos, pero con Guardarraya, ¿no? Y con Igor y Casa también. Igor sería de los primeros, Guardarraya. Pero qué bacanos. Chévere, excelente trabajo. Gracias. ¿Y en cuanto a lo que es Sesiones Bajo Tierra? ¿Cuántos años va? ¿Cuántos años va? Sesiones Bajo Tierra, o sea, Sesiones al Parque tiene, acabamos de cinco de tener, dos menos de ley. Y ya pues ahora, lo que decidimos hacer fue coger, juntar a todas las bandas de metal que han salido, menos a Cabal, porque ellos aún, ellos están en veremos, en su vida, pero ojalá vuelvan. Y dijimos juntar a todas las bandas de metal para hacer un toque. La cosa de estos toques es que nosotros los usamos para levantar fondos y así seguir produciendo. Entonces, les pedimos a las bandas que nos acoliten, o sea, que hicimos el video, que ahora nos acoliten ellos a nosotros. Entonces, por suerte, todos dijeron que sí, de uno. Nadie se echó para atrás. Entonces, tenemos este cartelote, así que... Cuéntanos del cartel para este 23. Ajá, para el 23 de febrero está, bueno, aquí los amigos de Miniponi, está Descomunal, está Ente, está Noepitaf, está Niroda, está Infiltro, y creo que ahí sí. Ah, y Memento Mori. Ajá. De ley. De poner a Memento Mori. Entonces, como que es variado porque son diferentes tipos de como que ramas del metal. Sí. Y va a ser en el Café Democrático del Centro de Arte Contemporáneo, ahí arriba en el Antiguo Hospital Militar. Entonces, también es un buen lugar, ahí como para sacarse la chucha. Ajá, belleza. Entonces, ya pues va a estar. No, 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 bien, nos tenían prohibido en la Casa de la Cultura por ser medio público decir más las palabras aquí, sí podemos, obviamente no tenemos que abusar de eso porque, pero sí podemos decir por ahí uno que otro. Oigan, eh, sí, 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 ya estaba bien. Y a ver, en cuanto a Don Bolo, por favor, cuéntenos qué banda es porque yo, primera vez que, pero la verdad. Ya, a ver, Don Bolo es un proyecto callejero que nació alrededor del 2015, puede ser. Realmente era un dúo entre Emilio aquí presente en el bajo y José aquí presente también en la batería y tenía un guitarrista y tenía un guitarrista y a la final ese guitarrista se fue y ellos salían a tocar en la calle y así en la joda y a mí también me gustaba tocar por mi cuenta en la calle hasta que me dijeron lo que iban a tocar con nosotros. Yo tocó el saxo y ya, nos fue súper bien esa noche. O sea, aparte que la gente la pasó del hijo de puta nos pagaron súper bien también. Estuvo bacán y desde ahí, desde ese primer toque ya como salieron ideas sobre los temas que estos manes tenían y el Emilio se fue a vivir a Guayaquil un año y yo estaba viviendo ahí y ahí hicimos la producción del primer disco que es lo que vamos a lanzar este 8 de febrero en Selena, en Quito junto a Mini Pony y Fat Chancho es el lanzamiento de nuestro primer disco digital hay 10 temas y que el género de la banda puedes decir que es es punk, rock, es una fusión experimental ya que en el primer disco no hay guitarras todo lo que en vez de guitarras hay saxofones y sintetizadores pero es bastante tirado al punk y al rock es como a mí me gusta pensar que es como una reunión de Les Claypool con Albert Eiler que es un saxofonista de Free Jazz de los 60 como que algo así que bacán fusión ¿tienen algún video ustedes en YouTube? tenemos varios videos tenemos los tres primeros singles que lanzamos antes del disco y tenemos el primer video oficial del disco también ah ya bacán bacán entonces en este momento vamos a hacer un doble o podría ser incluso un triple con tres videos primero va Mini Pony que ahora tengo listo por acá con el tema gatos por favor cuéntenos algo del video de gatos ahí a ver hablemos de igual veamos si nos habla a ver ese video fue hecho en Ibarra a ver ese video fue hecho en Ibarra para ¿cómo se llama? música al pie del volcán y fue hecho en la batería con Filipo y y nada y luego sacamos buenas imágenes junto a Quarzo Films que siempre nos sigue para grabar y hacernos fotos y ese día pegó así una tormenta increíble y como como que algunas bandas no tocaron ese día en cambio se fueron las pantallas a las luces todo y nosotros decidimos igual tocar sin proyecciones ni nada pero fue increíble la gente full gente lindo y todo entonces sacamos de ahí el live un live digamos con ustedes esto es mini pony el tema gatos y esto es en vivo en música al pie del volcán la música no es en vivo pero las imágenes ahora quieras sus gatos y esto es en vivo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bacán! ¡Suscríbete al canal! 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 digamos esto de aquí del proyecto Bullying, que realmente es una campaña interesante, los niños en la actualidad se ven muy afectados por este tipo de cosas del bullying. Claro, básicamente el proyecto Bullying nos trae desde una perspectiva no agringada, eso es interesante, no es una película agringada de que vemos, tenemos un panorama bastante realista, si hay situaciones un poco crudas, pero es complemento, yo le recomendaría mucho que vayan el día que vamos a exponer el viernes 8 de febrero, ahí vamos a tener una salita, tenemos aforo para 20 personas, tienen ahí su canguil, entonces lo mejor verlo en vivo, canguil imitado, entonces ahí va a estar hermoso, le recomiendo mucho que vayan chicos. La dirección es en el Chulla Hostel, esto es en la Jorge Juan y en la Planta Baja, ¿no es cierto? En Jorge Juan y Pasaje San Gabriel. Ah, y Pasaje San Gabriel, ya, ok. Esto de aquí queda por la manera de Jesús, es facilísimo de llegar. Sí, justo ahí, más rápido en la parada Cuarica y Cedo, una cuadrita arriba y hasta da un minuto. Ya, ok. Cuarica y Cedo arriba, derecha, llegaste. Ajá, sí, 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 no es tan difícil de llegar al Chulla Hostel, es también emprendimiento de, ¿cómo se llama el brother de Chulla Hostel? Don Javi. Ah, sé bien, Javi. Ah, sé bien, Javi. Ah, se me va al Aguilar. Ah, Javier Aguilar, ya. Sí, el bro es una bestia, el lugar es bastante bonito, muchas personas que van ahí. Ya, les invitamos a toda la gente y a todos ustedes, amigos que están aquí en el programa, en la cabina, a visitar el Chulla Hostel, esto es de la Jorge Juan y Pasaje San Gabriel, queda por el sector de la manera de Jesús y en ese lugar, el viernes 8 de febrero, este viernes, se va a realizar la exposición de la película Proyecto Bullying y con una charla con los directores de la película, ¿no? Sí, además va a haber música con Chipote Chillon, cumbia con Chipote Chillon, qué bacana que es la cumbia, ¿sí, qué? Una bestia. Vamos con Don Bolo. A ver, vamos con Don Bolo, presenten ustedes. Ah, ok, el siguiente tema, el video que van a ver, se llama Paseo San Roque. ¿Cómo lo grabaron? Voy a dar un poco de contexto a este tema, animado y dirigido por Maquinita Silva, que es un artista de Guayaquil, que lo conocí en la banda de Ska Punk, que se llama Agento 86. Es el man que se pone la máscara y baila, esa es Maquinita, y el man hace caricaturas. Y ya, pues hicimos este tema, y este tema en realidad es un poco irreverente, como un poco sátiro, como que busca burlarse de sí mismo, tal vez. Está basado en una historia ficticia que no nos sorprendería para nada, que sea una historia real, que es de, tal vez, un extranjero, o algún individuo ingenuo, pegándose una vuelta por San Roque. Entonces ya, pues sale choreado, violado. Entonces esto es para ustedes, Paseo San Roque, featuring DJ Dassel, que es un productor de Hip Hop chileno, muy grande allá. Saludos a DJ Dassel. I think I give a shit. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 acá y ya sigamos con la entrevista, ¿qué más nos cuentan los muchachos de ya hablaron los de proyecto de bullying, de sesiones vamos otra vez, mini pony, cuéntenos algo a ver les podemos contar vamos a empezar la publicidad de lo que va a ser digamos una campaña de crowdfunding vamos a hacer un mini tour de financiamiento para nuestro nuevo álbum entonces vamos a hacer algunos eventos en Quito y bueno, tenemos de fechas, tenemos este viernes tocando con Don Bolo y Fachancho de ahí, esto es en el Celina, en el Celina, Quito de ahí lo que queríamos contarles ahora va a salir el evento en esta semana vamos a hacer una fiesta de recaudación, que se va a llamar mini pony rise up entonces es una fiesta que va a ser en Domo en Domo Plataforma Cultural tenemos algunos auspicios de algunos amigos como Domo que nos está ayudando a organizar esta fiesta Río Arriba bueno, marcas no sé ¿quién más? ¿quién más nos está ayudando? tenemos a bueno, nuestra cerveza nueva que eso va a ser el lanzamiento de la cerveza entonces el plan de esta fiesta a la final es no vamos a tocar mini pony va a ser solo una fiesta de rap y de ahí DJ set entonces eso es lo chévere que un montón de gente que no tiene tampoco nada que ver con mini pony en el sentido que no son grupos metal o cualquier cosa van a acolitarnos para organizar esta fiesta para organizar fondos en Domo entonces sí va a ser el 9 de marzo el 9 de marzo y es justo un día antes del cumple de Lama entonces vamos a festejar ahí el cumpleaños de Amadeus también vamos a contar con Fabricante va a estar la mafia andina adeficio rap que es una banda también de Amadeus con el niño de la cro que es full rap súper chévere ahí va a estar DJ Mike Burning DJ Burning que es de una amiga mía que hace un DJ set súper pro y René de la Croix entonces va a ser un súper fiestón fiesta y ese día también vamos a va a ser la presentación de nuestra nueva cerveza de mini pony también entonces eso es de notición la bendición la bendición hemos hablado con el chico está empezada y como no les vamos a contar mucho todavía vamos a contar mucho pero vamos a tener vamos a tener para todos los gustos sí para todos los gustos entonces sí eso queremos invitarles esto es el 9 de marzo en Domo no vamos a tocar con mini pony pero vamos a estar toda la banda trabajando para que la fiesta vaya súper bien todo el cartel es de lujo todos los DJs y los MCs que van a estar el costo va a ser 5 dólares para que venga todo el mundo y los tragos van a estar bastante accesibles así que vengan a apoyar mini pony esto va a ser una semana antes de nuestro viaje al Tattoo Fest de Bogotá entonces todo lo que salga de financiamiento nos va a ayudar también a movernos y a poder mover todo el crew de mini pony hasta el Tattoo Fest el concierto del Tattoo Fest fue gestión de la cueva ¿no es cierto? exactamente saludos para Miguel con Miguel hemos estado trabajando con Miguel hemos estado trabajando súper bien nos fuimos a Pasto el año anterior al Galera Rock que fue una experiencia maravillosa y gracias a eso se han recogido un poco de contactos y ahora nos está gestionando este pequeño tour que tiene Pasto y Bogotá vamos a tocar en Pasto junto a una banda súper buena que se llama Fit Black muy buenos siempre con el estilo saxo y batería súper bueno súper súper bacán y eso y después nos vamos para el Tattoo Fest que está con un cartel maravilloso este año está Here Comes the Kraken está Gel Barrio está los Coniuto entonces es un cartel que queda súper bien para lo que estamos haciendo así que vamos súper emocionados y eso con De La Cueva ya saben siempre está generando espacios está moviendo bandas entonces súper súper agradecidos por eso saludos a Miguel al Rosca bacán oigan entonces en este momento vamos con el trabajo de Mini Pony para Sesiones Bajo Tierra con el tema Milk With Silk esta es la versión de Sesiones Bajo Tierra de Mini Pony ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Celina es un hotel y es al frente de las torres de Almagro, en la nieve de Almagro y Colón. Ahí hay ese parquecito triangular, justo ahí hay un hotel y en el subterráneo del hotel vamos a tocar con Mini Pony y Fat Chancho y nosotras. Ah ya, chévere, tampoco conocía, Celina, pensaba que se habían equivocado con Salinas, Selena, el chico del apartamento 512. Bueno, ahí vamos a sortear la entrada para este viernes. Sí, sí, de ley. Vamos a poner algo de música, vamos a pensar cómo sortear la entrada para este viernes. Sí, que compartan el afiche y que pongan alguna cosa chévere. Y que nos taggeen, porque si no nos taggean no nos enteramos, entonces que taggeen a Mini Pony, a Don Bolo y a Fat Chancho. Esa es. Ajá, y qué más, y eso pues. El que taggee más bonito se llevará. Ajá. Compartan. Ya saben cómo taggean. No, ya sé, ya sé. El que dé un mensaje bonito por el amor y la amistad, ya que estamos en el mes de febrero. Un mensaje agradable. Un mensaje agradable. Ya, eso. Nada de sandeces. Nos quedamos en blanco ahorita porque ya se nos fueron las ideas. No, está bien. Pónganle un video de Fat Chancho. A ver, Fat Chancho, ya. Y hasta mientras, por favor, continúen hablando. Eh, bueno, y eso. Nada, vamos a hablar un poco más del concierto. Las preventas igual ya están disponibles a 7 dólares. ¿Qué cosa tienes? Para el concierto de lanzamiento del disco de Don Bolo, este viernes 8 de febrero, en el Celina, junto a Mini Pony y Fat Chancho. Entonces las preventas están en buen plan. No, las preventas están disponibles en Meet2Go. Y el día del evento cuesta 10 dólares e incluye la descarga digital del álbum. Este, es un álbum de 10 temas. El nombre del álbum se llama El Principio del Fin. Fue un tema, güey. Y es un proyecto interesante, es instrumental. Eh, no sé si para quemarla, para bailar, para lo que sea. ¿Quemar qué? Perdón, disculpe. Quemar llantas en las protestas, pues, obviamente. Eso. Quemar iglesias. Para el chancho. Para el chancho. Eso es un lugar que quieras. El Principio del Fin. 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 El poder del final, ya que amo un ideal Que buscan en sus pies, ya que buscan en sus pies Que van a ganar, ya ni que en las dos Volen a estar en las tres, en las tres El poder del final, ya que es un ideal Que buscan en sus pies, ya que no les hagas en sus pies La que hay esculpidón, se gane por cintón más Y de costa, no sé, que hay en ellas dos Y de costa, no sé, que hay en ellas dos Y de costa, no sé, que hay en ellas dos Y de costa, no sé, que hay en ellas dos Y de costa, no sé, que hay en ellas dos Que van a ganar, ya ni que en las dos Para el y a veces, de poder Que van a ganar, ya ni que en las dos Y de costa, no sé, que hay en ellas dos Y de costa, no sé, que hay en ellas dos Y de costa, no sé, que hay en ellas dos Son las veinte horas con treinta y un minutos Lo que ustedes observaron era el video De Sesiones Bajo Tierra Que hizo Descomunal con el tema Ventisca Este es tema de la nueva producción Descomunal del EPI Alianza, se llama, no es cierto La nueva producción de Descomunal Chévere Estuvo por acá también Miguel hace dos semanas Ahí contándonos todas las cosas al respecto Seguimos Ya en esta última parte Bueno, yo voy a insistir con la invitación A Sesiones Bajo Tierra Este veintitrés de febrero a las diecisiete horas En el Café Democrático va a estar en vivo Descomunal, Ente, Miniponi, Niroda, Memento Mori No Epitaph e Infiltro Esto es en el Café Democrático En el Café Democrático acá en Quito En el Centro, en el Centro de Arte Contemporáneo ¿Ya no hay en Aosana? También, pero este va a ser allá La preventa va a estar en diez balas ¿Dónde era que consigues la entrada? Buenplan.com Buenplan.com, pilas gente Buenplan.com Ahí puedes conseguir tu entrada a diez dólares Que parece un precio Parece un precio muy accesible Para la calidad de cartel que es Este viernes estamos sorteando igual Una entrada a Gold Movie Club Que presenta el proyecto Bullying La producción del film Y entrevista en vivo con sus directores Esto va a ser Va a ser fiesta con Cine fiesta Con Chipote Chillón Va a ser fiesta y concierto de cumbia Va a haber una hora y media de cumbia Y va a haber DJ After Entonces esto va a ser este viernes 8 de febrero A partir de las dieciocho horas La entrada incluye ¿Qué me pasa con la voz? Un canelazo Mas barra libre de shots Desde las 20 horas Lugares Chulla Hostel En la Jorge Juan Y pasaje San Gabriel Estamos sorteando una entrada Pilas Bacán Canguil gratis Canguil limitado gratis Ya ¿Qué más? El evento de Don Bolo Por favor amigos Coméntenos Usted que no ha hablado Usted no ha dicho absolutamente Es nada Sí Volviéndoles a invitar El viernes que caigan Al concierto Va a estar súper chévere Somos tres bandas Y un After DJ Set secreto Después También la entrada viene con un shot de cortesía ¿Es lo que compran ese día o no? Sí Las dos Todo viene con cortesía ¿Hay tragos ahí? ¿En lugar? Sí ¿Hay tragos? Es en Celina ¿Dónde consiguen entrar? La entrada está en Me2Go La preventa está a 7 dólares Se acaba el jueves Y el día del evento cuesta 10 latas Pero tranquilos, miserables Que para los que compren el día del evento Y a que no se pongan tristes Viene su entrada con la descarga de nuestro disco Entonces ahí está Para los chiros Y para los que ya También vamos a estar vendiendo ese día Stickers Cassettes Que ya quedan muy pocos Descargas digitales del disco Bueno, aunque no creo que sea necesario Porque va a incluirla en la entrada Y nuevas camisetas Que es lo último de mercadería que vamos a sacar Y si quieren conocer más de la banda Pueden encontrar la música Está todo el disco subido en YouTube Está en SoundCloud Spotify iTunes Bandcamp Todas las plataformas de streaming Eso ¿Cómo lo encuentras? Pero si van a escucharlo en algún lado Que sea en Bandcamp Y no se olviden de comprarlo Porque Spotify no nos da ni un centavo Así que eso No es contraproducente ¿Cómo está en Bandcamp? En Bandcamp está como Don Bolo Y el disco se llama El principio del fin Ya Igual como dijo mi pana Están las otras Pero mejor es en Bandcamp Así que olviden las otras Igual estamos en YouTube Si quieren ver videos Y huevadas nuestras Ahí también estamos Y nos pueden seguir en Facebook Como Don Bolo Y en Instagram como Don Bolo Pero en vez de las hoz Ponen seis Entonces es Don Bolo Pero es seis, seis, seis Ya Muy bien Psicodélico ¿Cómo se llama? Ahora vamos con Algo de No Epitaph Este es la The Imbranch of Death El segundo movimiento Esta es producción Para sesiones bajo tierra Esta es una bandota Esto es un No Epitaph Suena El segundo movimiento Esta es la bandota Una bandota Esta es la bandota Esta es la bandota Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video